Gloria al Señor, que hermoso, que hermosas alabanzas y gracias por esa dedicación, hermana Lucy, hermano Raúl, muchas gracias. No tienes tu micrófono, pastor. Mi micrófono. Amén. Ahora sí, ¿verdad? Esta tarde vamos a ir al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 31. Vamos a leer el último versículo de Deuteronomio 31 y después vamos a leer el capítulo 32. Este mensaje se titula La Roca de la Eternidad. Y una vez más está basado en Deuteronomio 31, verso 30, hasta el 32, verso 43. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Debido a la globalización, se habla mucho de tolerancia. Globalización quiere decir es que a través de los medios de comunicación tenemos el mundo a nuestro alcance. Y no solamente en cuanto a negocios, pero también negocios, tecnología. Y no solamente en cuanto a tolerancia, ustedes pueden imaginarse, el mundo verdaderamente está a nuestro alcance. Cuando hablamos de tolerancia, estamos hablando de soportar la manera de pensar de otras personas, la manera de actuar de otras personas. Sus opiniones, sus sentimientos, su posición, en cuanto a muchos, muchos temas. Cuando hablamos también de la globalización, de tolerancia, estamos hablando de tener una actitud abierta. De tener una actitud sin prejuicios. Como cristianos, como cristianos, y si queremos ganar almas para el Señor y para el reino de los cielos, si definitivamente tenemos que tener una actitud abierta. Y mostrar amor al prójimo, sin importar las diferencias. Diferencias raciales, diferencias de idioma, o diferencias de opinión, ni siquiera basado en preferencias sexuales. No debe importar tampoco su opinión. Debemos amar sin límites, como Dios nos ama, ¿verdad? Hermanos, hermanas, al mismo tiempo, como creyentes en Jesucristo, debemos saber mantener una posición firme en lo que respecta a nuestra fe, nuestra creencia como hijos de Dios. Y en base a eso, están el resto de las doctrinas y enseñanzas de la Biblia. Hermano, hermana, amigo, amiga, Si Jesucristo es tu Señor, tú estás bajo un nuevo pacto, bajo un nuevo trato, un nuevo convenio, un nuevo acuerdo, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Este cántico de Moisés en Deuteronomio nos habla acerca de los elementos básicos de un pacto con Dios. Voy a pedirles que vayamos a la primera presentación y ahí estamos viendo cuáles son los elementos básicos de un pacto con Dios. Primeramente, voy a hablar, hablarte a ti, cada uno de ustedes. La parte importante de este pacto es que tú reconozcas que Dios es Rey, que Dios es soberano. Lo siguiente es que Jesús sea el Rey de tu vida. Que Él sea el Rey en tu corazón. Que ames a Dios y que lo alabes. Recuerda lo que Dios hizo por ti y por la iglesia a través de estos casi dos mil años. Que seas diligente en obedecer y en hacer la voluntad de Dios para tu vida. Que te aferres, que te agarres fuerte a las enseñanzas de Jesucristo. Que pongas en práctica esas enseñanzas de Jesús, sus principios. Que tengas respeto a Dios y que honres a Dios toda tu vida. Y por último, que le sirvas a Dios. Esos son los elementos básicos al entrar en un pacto con Dios. En este pasaje de Deuteronomio, lo primero que vamos a reconocer es que Jesucristo es la roca de la verdad. Y para darles un poquito de trasfondo, Dios dispuso que Moisés le pasara el liderazgo a un joven, Josué, antes de morir. También Dios ordenó a Moisés y a Josué que enseñen este cántico al pueblo de Israel. Y miren lo que pasa en el verso 30 del capítulo 31 de Deuteronomio. Entonces habló Moisés, a oídos de toda la congregación de Israel, las palabras de este cántico hasta acabarlo. Hermanos, hermanos, hermanas, empieza contigo. Empieza conmigo. Empieza viniendo a la iglesia. Aquí está hablando todo Israel estaba congregado. Y no solamente que vengas tú, pero también trae a tu familia, que traigas a tus seres amados a recibir la palabra de Dios. También en esta responsabilidad que Dios pone sobre ti está el que tú estés atento a la palabra de Dios. Que no solamente tus oídos, pero también tu mente y tu corazón sean receptivos a lo que Dios está hablando a través de sus siervos y de su santa palabra. El primer versículo del capítulo 32 dice, escuchen cielos y hablaré y oiga a la tierra los dichos de mi boca. Cuando uno entra en un pacto, en un acuerdo, en un tratado, tenemos que tener testigos. Moisés pone como testigos al cielo y a la tierra. Al entrar en este pacto con Dios y el pueblo de Israel. El versículo dice, dos, dice, Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba tierna. Moisés movió o incitó, digamos así, a su pueblo a recibir las palabras de Dios, a recibir este pacto con Dios con las mismas ansias que esperamos la lluvia. Con esa misma alegría con que recibimos la lluvia en la primavera. Porque da vida y así beneficiarnos de lo que trae la lluvia. Si me permiten ponerlo de esta manera, ¿cuáles son las consecuencias que trae el obedecer la palabra de Dios? Vamos a ver el segundo, el siguiente. Las consecuencias son de obedecer a Dios, no a medias, pero con todo tu corazón. Dios te amará. Dios te bendecirá y te prosperará. Otras personas también te bendecirán. Dios te sanará. Dios te protegerá. Dios te librará de tus enemigos. Serás fuerte y tus días serán prolongados. Si quieres saber cómo saqué todos estos puntos, lea la Biblia. La historia de Israel nos demuestra que todo esto es verdad. También la obediencia a la palabra de Dios nos lleva a alabar a Dios. Vamos a seguir con el siguiente punto, por favor. Vamos a leer los versos 3 y 4. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandezcan a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Esa es nuestra forma de dar gracias a Dios. Por ser nuestra roca. Por ser justo. Por ser recto. Esta escritura, capítulo 32 de Deuteronomio, también nos da una advertencia de que no nos alejemos de Dios. Versos 32, perdón, capítulo 32, versos 5 y 6. La corrupción no es suya, no es de Dios, sino de sus hijos es la mancha. La corrupción no es suya, 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 no es suya. El te hizo y te estableció. no debemos ser hijos mal agradecidos con Dios los judíos del tiempo de Jesús no se atrevían a dirigirse a Dios como padre porque ellos no tenían una relación cercana no tenían una relación íntima con Dios cuando Jesucristo les enseñó a sus discípulos a orar Jesús empezó con el padre nuestro ¿qué quiere decir esto? es que podemos sentirnos tan cercanos a Dios como si fuera nuestro padre de verdad porque somos sus hijos de Dios hemos nacido de nuevo al nacer de nuevo nacemos dentro de la familia de Dios ya no somos más huérfanos sino que somos parte de la gran familia de Dios con Dios como nuestro padre celestial Dios ha hecho todo para acercarse a nosotros hermano, hermana, mi amigo, mi amiga no permitas que haya algo o alguien que te aleje de Dios no permitas que haya una interferencia en la relación entre tú y tu padre celestial una pregunta ¿por qué utilizó Moisés esta comparación entre una roca en referencia a Dios? Dios algunas de las características de la roca es que la roca es fuerte Dios es fuerte una roca es firme Dios es firme Dios es verdad Dios es recto Dios es justo debemos reconocer que son nuestros pecados es nuestro deseo de complacer nuestros deseos lo que provoca todo tipo de problemas caos en el hogar inestabilidad pánico problemas en el trabajo hermanos, hermanas Dios envió a Jesucristo a librarnos de nuestros pecados y de la muerte en momentos de inestabilidad como los que hemos estado viviendo desde que empezó en esta pandemia para algunos tal vez desde mucho antes en este tiempo estamos viviendo incluso inestabilidad espiritual hay mucha confusión pero sobre todo la información falsa la mentira el engaño si tú te acercas a Dios sinceramente con todo tu corazón y confías en Él Él verdaderamente se convertirá en esa roca firme en tu vida amén también Jesucristo es la roca de la salvación yo les voy a pedir que lean en sus casas todo este capítulo 32 de Deuteronomio y en este momento solo voy a leerles el verso 7 acuérdate de los tiempos antiguos considera los años de muchas generaciones pregunta a tu padre y Él te declarará pregunta a tus ancianos y ellos te dirán este es un llamado a recordar las obras de Dios en el pasado en aquel tiempo no había no habían libros no habían películas no habían videos para documentar lo que estaba pasando es por eso que Dios invoca a los israelitas y les pide que hablen con las personas que han vivido mucho tiempo porque ellos todavía se acordaban de las maravillosas obras de Dios Dios quiere que los israelitas averigüen pregunten se informen de las fuentes fidedignas acerca de las obras de Dios yo quiero contarles vamos a ir al siguiente pasaje por favor uno más ay esta fotografía fue tomada en abril de 1945 y esta fotografía la voy a poner en el facebook para las personas que nos siguen en línea entonces Dwight Eisenhower era general él era el comandante supremo de los aliados en Europa esta fotografía fue tomada en un campo de concentración Eisenhower visitó muchos campos de concentración estaba muy conmovido por lo que vio pero Eisenhower tenía terror de que la humanidad se olvidara un día de lo que fue el holocausto de los judíos entonces Eisenhower pidió en la prensa a los medios de comunicación a los soldados americanos y a los soldados aliados que fueran testigos presenciales de las atrocidades del holocausto los horrores de los nazis invitó al pueblo alemán al pueblo europeo invitó a los soldados americanos a que vean en persona las atrocidades que cometieron los nazis para que exista evidencia contundente evidencia que no se puede negar de una realidad horrorosa y que nadie jamás olvide lo que pasó en Europa a millones de judíos y personas de otros grupos minoritarios como los judíos perdón los citanos y otras personas de color hoy en día los descendientes de Eisenhower están continuando con la obra de este señor que un día llegó a ser presidente de los estados unidos ellos están hablando del holocausto en museos en escuelas y cuánta oportunidad tengan para que nadie olvide esta parte de la historia de los judíos hermanos hermanas nosotros los creyentes en jesucristo también debemos conocer la historia de israel como puede usted conocer la historia de israel no está difícil lea su biblia lea su biblia desde el antiguo testamento también como creyentes en cristo es importante que nosotros creamos lo que está escrito en la biblia y aunque le digan que son fábulas que son cuentos son nada más historias o ilustraciones yo quiero decirle que hay una bienaventuranza hay una bendición para las personas que creen en la biblia juan 20 29 dice bienaventurados o benditos los que sin haber visto han creído es importante hermanos hermanas recordar personalmente lo que dios ha hecho por ti yo se lo cuento de muchas maneras y en varias ocasiones a mi hijita Mary y a mi esposo hermanos hermanas debemos estar preparados en todo tiempo para dar testimonio de las obras de dios para hablar de su poder es así como tuvimos a nuestro hermano Nemo en el día de acción de gracias que nos contó su testimonio que nos bendijo grandemente a todos nosotros hermanos compartir nuestro testimonio la historia de dios en nuestra vida ayuda a otras personas a crecer en su fe continuando con deuteronomio 32 voy a leerles los versos 12 al 13 vamos a ir a la siguiente presentación los versos 12 y 13 del capítulo 32 de deuteronomio dice jehová solo le guió hablando de israel y con él no hubo dios extraño lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal esta es una profecía en cuanto al futuro de israel israel todavía no había entrado a la tierra prometida pero moisés les profetiza acerca del cuidado y la provisión de dios para israel si usted lee su biblia usted verdaderamente se convencería que dios los bendijo dios prosperó al pueblo de israel dios los multiplicó israel cumplió por un tiempo con el pacto establecido por dios pero y este es un pero gigantesco que pasa cuando obtenemos lo que queremos que pasa cuando empezamos a estar cómodos y a prosperar la biblia nos lo cuenta capítulo 32 verso 15 pero engordó jesurum y tiró coces engordaste te cubriste de grasa entonces abandonó al dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación esta es una advertencia de que no debemos confiar jamás en los bienes materiales en la prosperidad porque esto nos puede llevar a abandonar a dios a veces a veces me pongo a pensar porque hay médicos cuando estamos enfermos a veces ya no oramos por sanidad porque tenemos dinero a veces ya no damos gracias cuando vamos a hacer compras tú das gracias a dios cuando compras zapatos nuevos das gracias a dios cuando te compras un vestido o un libro a veces nos da vergüenza orar por los alimentos en un lugar público a veces ni en la casa no damos gracias no hablamos de dios a nuestra propia familia ni siquiera nos atrevemos a invitarles a la iglesia no debemos dejar de alabar y de dar gracias a dios por las bendiciones materiales yo quisiera pedirte que cada día busques un momento apartes un momento para pensar como te bendijo dios ese día y le des gracias sinceramente con todo tu corazón el tercer punto que les traigo es que jesucristo es la roca de la justicia el resto de la biblia aún el resto de la historia de israel da testimonio de los resultados de la obediencia a dios pero también es testimonio del resultado o las consecuencias de la desobediencia voy a leerles varios versículos vamos a ver el siguiente presentación ahí está deuteronomio 32 vamos a leer el versículo 16 vamos a saltar al 19 y por último 23 al 25 deuteronomio 32 16 dice le despertaron a celos con los dioses ajenos despertaron a dios a celos con los dioses ajenos lo provocaron a ira con abominaciones sacrificaron a los demonios y no a dios a dioses que no habían conocido a nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido vuestros padres verso 19 y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas verso 23 al 25 yo amontonaré males sobre ellos y estas palabras de dios emplearé en ellos mis flechas mis saetas consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga diente de fieras enviaré también sobre ellos con veneno de serpientes de la tierra por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto así al joven como a la doncella al niño de pecho como al hombre americano hermanos hermanas la idolatría el paganismo causa el enojo de dios y esto conduce a que dios castigue son muy pocos pastores que se atreven a hablar de la idolatría nosotros no hemos celebrado la navidad no hemos puesto ningún árbol de navidad no hemos puesto ninguna imagen porque todo eso no le agrada a dios la idolatría provoca el enojo de dios especialmente cuando sus hijos y sus hijas lo practican hermanos hermanas nosotros debemos de alejarnos de todo lo que dios detesta el si no lo hacemos si no nos alejamos de toda esa idolatría y paganismo dios nos rechazará aquí en este capítulo lo hemos leído claramente y a lo largo de la historia de israel es claro que dios abandona a su pueblo cuando caen en idolatría y en paganismo hermanos hermanas que clase que clase de testimonio puede ser cuando nosotros somos rechazados por dios el verso 27 vamos a ir al siguiente verso 27 nada más de no haber temido la provocación del enemigo no sea que se embanezcan sus adversarios no sea que digan nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová es demasiado triste para mí como pastora escuchar a personas que rechazan el evangelio porque ellos no piensan que hay diferencia con una persona cristiana plagados de problemas expresando amargura no hay palabras de fe no hay palabras de esperanza no estoy diciendo que un cristiano no va a pasar por problemas que hermoso el canto que nos ha traído hermana Lucy esta canción dice cuando las cosas estén yendo mal no quiero escuchar una queja no recuerdo muy bien como dice cuando pase uno por adversidad es cuando debe confiar en Dios hermanos cuando pasamos por problemas dificultades es cuanto más debemos alabar a Dios y así dar testimonio que es diferente para nosotros pasar por problemas no somos exentos de problemas Dios jamás ha dicho que al creer en él no vamos a tener problemas la diferencia es que vamos a pasar esos problemas con esperanza y con fe en Dios animando a otras personas aún a pesar de nuestras dificultades y problemas hermanos esto me lleva al siguiente punto vamos a ver los versos 36 al 39 de Deuteronomio 32 porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viene que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre y dirá Dios donde están sus dioses la roca en que se refugiaban que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones levántense que los ayuden y los defiendan vean ahora que yo yo soy y no hay dioses conmigo yo hago morir y yo hago vivir yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano ese es Dios está hablando de la restauración de Israel por como resultado de la compasión de Dios hay algo muy importante como seres humanos que debemos de hacer todo el tiempo reconocer que necesitamos a Dios con nuestras fuerzas no podemos los dioses paganos no ayudan los ídolos no ayudan por eso Dios se burla donde están que han hecho por ti nada es por eso que debemos buscar a Dios cuando estamos pasando por problemas cuando estemos sanos o cuando estemos enfermos debemos de reconocer nuestra necesidad de Dios reconocemos hermanos que todos los seres humanos necesitamos a Dios constantemente aunque no hayamos sido fieles a Dios como Israel muchas ocasiones no fue fiel a Dios pero tenemos la oportunidad de arrepentirnos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo desde que él empezó su ministerio arrepiéntanse vuélvanse a Dios cuando nos arrepentimos cuando tenemos un cambio de actitud cuando volvemos a Dios eso lo conmueve a Dios a tener compasión y Dios restaura como restauró muchas veces al pueblo de Israel para concluir vamos a leer el último versículo de este cántico de Moisés el versículo 43 de concíjense oh naciones con el pueblo de Dios porque él vengará la sangre de sus siervos él tomará venganza de sus enemigos y espiará la tierra y a su pueblo esta es una invitación para las naciones todos nosotros para alabar a Dios por causa de su justicia vamos a ver una presentación más por favor alaben a Dios por su justicia porque Dios es justo Dios hace siempre lo correcto cuando se hace justicia todo se reducía todo se alegran cuando Dios nos defiende y nos da victoria es testimonio del poder de Dios y alabamos a Dios con gozo damos a conocer las obras de Dios que siempre obra con justicia porque Dios es justo y misericordioso es que envió a nuestro Señor Jesucristo Jesús sufrió y murió en la cruz tomando tu lugar y tomando mi lugar para librarnos del dos mayores enemigos el pecado y la muerte y es así como Dios hace expiación por su pueblo su pueblo tú y yo y toda persona que ha puesto su fe en Jesucristo hermano hermana mi amigo mi amiga pon tu fe en Jesús confía en Jesucristo porque Jesús es la roca de la verdad Jesús es la roca de la salvación y por último Jesucristo es la roca de la justicia que Dios les bendiga grandemente vamos a cerrar con una corta oración nuestro Padre nuestro Dios todopoderoso gracias Dios porque tú estás lleno de amor y de misericordia en tu justicia Señor has buscado como ayudarnos y librarnos de los dos más grandes enemigos del ser humano el pecado la muerte eterna y lo hiciste Señor a través de tu propio hijo tu único hijo Jesucristo a quien reconocemos como nuestro Señor nuestro amo Señor queremos decirte en este día que queremos depositar toda nuestra fe y nuestra confianza en ti Señor solo en ti porque no hay nadie en todo el universo que tenga el poder como tú para salvar para sanar para satisfacer todas las necesidades de cada uno de nosotros gracias Señor por tener tan grande compasión por personas como nosotros alguien como yo pecadora débil pero por tu gracia y la obra de tu Espíritu Santo me siento fuerte para enfrentar adversidades y para continuar confiando en ti Señor en esta semana que tenemos por delante queremos suplicarte que sea Jesucristo esta roca que es la verdad esta roca que es la salvación y la justicia que nos acompañe nos bendiga nos sustente y fortalezca todo esto oramos Señor en el nombre de Jesús del Nazaret amén y amén Dios los bendiga grandemente pueden irse en paz bendito sea el Señor bendito por bendito Gracias.